Su atención, por favor. Me dijeron que estábamos usando el tiempo de deporte, así es que en la próxima hora les voy a enseñar la clave número uno para ganar siempre. Hay una forma de ganar siempre. Y no estoy hablando nada más del deporte, estoy hablando de ganar en todo lo que se propongan en su vida. Nosotros pensamos que el líder es el popular, el que todo el mundo quiere estar alrededor de él. Y es cierto, esa es una forma de liderazgo, pero hay muchas otras maneras en las cuales se puede ganar que la gente quiera estar cerca de ti, que la gente quiera seguirte y te haga caso. Principalmente hay cuatro grandes formas de hacerlo. Hay cuatro herramientas que tiene el liderazgo y todas te van a servir también en el deporte, por supuesto. La primera de ellas es la conexión. ¿Qué es la conexión? El que tú logres caerle bien, digamos, a la gente, que logres conectar con ellos. ¿Se entiende el concepto de conectar? ¿Es clarísimo? Bueno, esta es la primera manera de ganar el liderazgo. Y esto es lo que hace que la gente pensemos que ser el popular es la única forma de liderar. Porque, claro, si yo soy popular, la gente quiere conectar conmigo, la gente quiere estar cerca de mí. Y esto ya me hace automáticamente estar en esa imagen de líder. Por supuesto que esto cuenta. Es una de las cuatro formas. Ahora, para yo poder conectar con la gente, no necesito ser el popular. Hay muchas otras maneras de conectar. Muchas otras formas de hacer que la otra persona quiere estar cerca de mí. Principalmente todas esas formas en las cuales yo puedo hacer que la otra persona se sienta bien. Después de la conexión, el segundo punto es el conocimiento. El conocimiento da liderazgo. En cualquier grupo, el que más sabe es el que todos los demás quieren seguir. Todos sabemos históricamente el gran problema que tenía Messi en el Barcelona es que los entrenadores se ponían celosos de que los jugadores escuchaban más a Messi que a los entrenadores. ¿Por qué los jugadores escuchaban más a Messi? Porque era el que más sabía. Y el conocimiento te da ese tipo de liderazgo. Y te da ese tipo de liderazgo en cualquier cosa que decidas hacer. Por supuesto, si estás en un equipo, el practicar, el mejorar, el ser el que más sabe te va a ayudar. Pero en cualquier cosa que hagan en su vida, de verdad, cualquier cosa que decidas hacer, si son el que más sabe, pueden tener el mayor impacto. El tercer punto, entonces, después del conocimiento que más te puede dar liderazgo es la contribución. ¿Qué es la contribución? El ayudarle a los demás, el trabajar, el aportarle al equipo. Esto es obvio. Si yo estoy en un equipo de fútbol y yo soy el que más corre, el que más balones recupera, el que siempre está listo para apoyar, el que siempre da el pase para que el otro meta el gol, si yo soy el que más ayuda al equipo, evidentemente voy a empezar a ganarme mis puntos de liderazgo. La gente me va a empezar a ver como líder. Por eso yo tengo que pensar en cualquier equipo al que yo pertenezca, de deporte o de cualquier otra cosa, ¿qué es lo que a mí me puede permitir ayudar a más gente? ¿Cómo puedo ayudar más a otros? Incluso fuera del mundo del deporte, si nosotros somos de las personas que estamos ayudando, que le ayudamos a nuestros amigos, que le ayudamos al mundo, que salimos, yo he visto aquí que hacen muchas campañas, ¿no? De ir y ayudar, y donar ropa, y ayudar niños que tienen menos posibilidades que ustedes. Toda esa ayuda, toda esa contribución, a ti te ayuda a ser más líder. ¿Por qué? Porque todos queremos seguir a los que nos pueden proteger, todos queremos seguir a los que nos pueden ayudar, a los que pueden darle algo a nuestra familia. Y el cuarto punto, el último de todos, es el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es tener la fortaleza de hacer siempre lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Lo correcto para el equipo. Porque a veces lo correcto para una persona y lo correcto para otra persona no es igual, ¿estamos de acuerdo? No todos vemos el mundo igual. pero mi equipo tiene ciertos principios. Mi equipo tiene ciertas cosas que quiere lograr, que quiere cumplir. El carácter es la fortaleza de hacer eso. Lo mejor para el equipo, para el grupo que estoy tratando de liderar. Y este es el que más liderazgo puede traerle a la vida de una persona a largo plazo. El asento lo correcto.